Ya ha llegado el IBEX 35, por fin ha cerrado por encima de los 10.000 puntos después de haber subido ligeramente un 0,08%. A pesar de esta pequeña subida en el acumulado semanal, el selectivo ha subido más de un 2%. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que la importancia de esta jornada está en que los grandes valores del IBEX 35 han mostrado su fortaleza. En el selectivo, los bancos han sido los que le han empujado hacia estos niveles de los 10.000 puntos. Banco Popular ha sido quien ha liderado los avances después de subir más de un 5%, seguido de CaixaBank y de Bankea. No obstante, Repsol ha sido uno de los protagonistas de esta jornada un día después de que hiciera pública un hallazgo de petróleo en Estados Unidos. La petrolera ha subido un 2,5% porque además ha recibido un informe favorable por parte de Bank Inter. Este descubrimiento también ha beneficiado en el mercado continuo a SACIR, que posee más del 8% de la petrolera, por lo que ha cerrado con ganancias del 1%. Iberdrola ha sido el valor con peor comportamiento del IBEX 35, seguido de ArcelorMittal y de IAG, que han cerrado con caídas menores al 2%. Hay que resaltar que Inditex ha sido el único de los cinco pesos pesados del IBEX 35 que han cerrado con caídas. Si ayer los mercados miraban al Banco Central Europeo y a las palabras de su presidente Mario Draghi, hoy ya esperan la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos la próxima semana, el 15 de marzo. El buen dato de creación de empleo en Estados Unidos hace que se afiance la posibilidad de esa subida de tipos. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.